Saludos, excelentísimo presidente Luis Abinadel Corona. Corrupción al desnudo se toma el atrevimiento de hacerle una pequeña sugerencia, de darle un pequeño consejo, porque vemos como usted ha acuñado desde su gobierno que por flaqueza de su propia administración se conspiró y se pensionó oficiales generales de lo poco que usted pudiese haber contado para que lo ayuden a hacer una buena gestión, tanto en el ejército dominicano como en la Policía Nacional. Y se ha acuñado que no reintegramos porque está prohibido, no reintegramos por H o por Y en un movimiento traidor y de consecuencias funestas, un energúmeno, un enajenado mental que usted por H o cual razón designó en la dirección de la Policía Nacional que responde al nombre de Eduardo Alberto Ten, con sus secuaces elaboró una lista y puso en pensión a todo el que pudo haber tenido una cercanía con Luis Abinadel Corona y con su familia. Vienen tiempos difíciles donde usted y su familia deben contar con generales y coroneles que le son fieles, que le son leales, no con estos bandidos que lo que vienen a robar. Pero ese contubernio también fue ejecutado vía su consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta. Dicen en las calles, dicen en los cuarteles que usted nos reintegra porque tiene una puja con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía que ningún dominicano le daría un voto, ni su familia votaría por él, pero que ha asumido el control de la seguridad y de puntos vitales hasta de la economía nacional porque sus miembros, sus adeptos, son los que dirigen puntos donde se maneja mucha finanza, donde se maneja mucho poder, donde hay un tráfico de influencia enorme y donde se benefician solo. El grupito donde hay un 90% de delincuentes que son los que siguen a Hipólito Mejía. Y dicen que usted nos reintegra porque Hipólito Mejía quiere reintegrar al funesto Pepe Goico. A un Pepe Goico que no puede ser reintegrado, vamos a olvidarnos de que es uno de los bellacos de Hipólito. Vamos a suponer que todos los dominicanos estuvimos equivocados con el señor Pepe Goico y que Pepe Goico es el monaguillo del Papa de más confianza. Pero ya por problemas de salud no puede dirigir nada, no puede ni subir unos escalones, anda muy aquejado de salud, anda con un bastoncito. Le voy a poner un ejemplo de países que se respetan, pero de países que nosotros estamos haciendo una supuesta reforma policial mirando a ese país como espejo, mirando a ese país como reflejo, mirando a ese país como ejemplo para nosotros copiar de ellos porque de verdad que nos llevan años luz en avance. Y me refiero a la gran Colombia, me refiero a ese país hermoso donde la educación alcanza unos índices altísimos, un país pujante. Y en Colombia que llevan tradición, al igual que Venezuela, que cuando una promoción de subalternos llegan a comandar con el rango de general algunas instituciones, todos los más antiguos, entiéndase los que son más viejos que ellos, automáticamente pasan a retiro o piden su pensión. En el 2020, ascendió el general Vargas y un general de nombre René Salamanca tuvo que pasar a retiro por esa sucesión de mando. Hoy, el general William René Salamanca Ramírez es un mayor general de la Policía Nacional de Colombia que desde el 9 de mayo del 2023 es el director general de dicha institución y fue nombrado por el presidente Gustavo Petro tras haberlo reintegrado al servicio activo ya que Salamanca se había visto en la necesidad de retirarse de la institución por línea de mando en el 2020 tras el ascenso del general Vargas. ¿Qué quiero decirle con esto, señor presidente? Usted está en tiempos de crisis en instituciones militares y usted está perdiendo la oportunidad de utilizar generales de su confianza generales que serían claves en el adesentamiento en la reforma y en el mejor manejo de esas instituciones. Se lo dejo de consejo, señor presidente. Usted es el presidente constitucional de los dominicanos. Usted puede usar un general de la forma que usted entienda que mejor le va a la República Dominicana. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. Gracias.